Los seguidores uruguayos son desde luego aficionados con mucha paciencia y con mucho amor a los colores celestes. Y es que pese a la derrota en el partido inaugural frente a Costa Rica por tres tantos a uno, no desesperan. Algunos aficionados han hecho más de 4.000 kilómetros en su autocaravana para animar a Uruguay. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Problemas mecánicos. De los 18 días que vinimos manejando, 10 estuvo roto. En la ruta se nos cayó el cardán cuatro veces, pero pudimos arreglarlo, solucionarlo y seguir adelante. Y bueno, anécdotas, hay un millón. La verdad que no sé cómo hacer para decirte todo lo que vimos. Una autocaravana conocida como el Ramírez que ha llegado finalmente a su destino, el país de Brasil. Natal para presenciar el partido. Principalmente el tema de tiempo dedicado al Ramírez. Después para llegar acá fueron 18 días de viaje, más o menos uno arriba de 5.500 kilómetros, desde Montevideo hasta Fortaleza. Y ahora nos venimos para acá, para Natal, para presenciar el partido contra Italia. Y bueno, ahí veremos a ver qué pasa. Sin embargo, anteriormente el Uruguay de Luis Suárez y Oscar Washington Tabárez se deberá enfrentar este sábado a Inglaterra. En Río de Janeiro, en Maracaná, con arbitraje del español Velasco Carballo. Pero eso sí, el Ramírez y los aficionados de Uruguay ya calientan motores para el partido en Natal frente a Italia.